En 1984, nacimos con el compromiso de aportar desde la academia al mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad colombiana. Compromiso que se fortalece cada día gracias a la certeza de que nuestra educación está pensada para la formación humana y profesional al servicio del desarrollo y la transformación social. En la Luisa Migó, la vida nos apasiona. La curiosidad nos impulsa. Y la fe nos guía. Más de 17.000 estudiantes a nivel nacional. Cerca de 30.000 graduados. Amplia oferta académica en programas de pregrados, especializaciones, maestrías y educación continua. Varios programas acreditados en alta calidad. Metodologías de estudio presencial y distancia. Certificación institucional en la norma ISO 9001. Moderno campus universitario que facilita el aprendizaje, el bienestar y la investigación. Nuestra propuesta educativa llega a varias zonas del territorio nacional, con sedes en seis ciudades de Colombia. Nuestra investigación formativa y aplicada cumple un papel importante en la formulación de proyectos que favorecen el aprendizaje y la generación de nuevo conocimiento. Nuestra oferta complementaria en programas de extensión y proyección social fomenta la formación integral. En la Luisa Migo podrás cruzar las fronteras, a través de pasantías e intercambios académicos, abriendo un abanico de posibilidades para expandir tu conocimiento y la internacionalización. Nuestra misión es la búsqueda de la verdad y por más de tres décadas nos hemos comprometido con ella. Creemos en el talento de los seres humanos y en su poder para transformar el mundo, para hacerlo un lugar mejor, a través del servicio, el amor y la entrega. En estos años nos hemos convertido en el mejor equipo, la comunidad amigoniana. La Universidad Católica Luisa Migo es el punto de encuentro para aprender, investigar, divertirse, socializar, co-crear, experimentar, crecer. Juntos hemos construido una universidad, un lugar donde las diferencias nos unen y donde el ser se forma como visionario. Universidad Católica Luisa Migo. Visionarios que transforman el ser.